Música Evelyn Castro, Salón de Belleza Uy, aprendí mucho, me pareció muy bueno, nos ayuda a ubicarnos con nuestros gastos, como debemos emprender nuestra propia empresa ¿Qué es su empresa? Mi empresa, soy estilista, es un salón de belleza ¿Complacida con todo lo que aprendió acá? Demasiado, aprendí demasiado, voy con todo para aprender y hacer más ¿Y a mejorar la empresa? Eso mismo, con unas armas que no tenía, ahora sí sé cómo manejar los recursos, la materia prima, todo muy bien Hazel Chacón, Pintacaritas Tengo una empresa de pintacaritas, incluye un montón de cosas como inflables, animación con payaso, sonido, en fin Para animar lo que son eventos especiales, privados, de empresas El curso en general, muy excelente, nos enseñó muchísimas cosas, aprendimos nuevos métodos como para poder emprender y salir adelante Y surgieron nuevas ideas en nuestra cabeza, ¿qué es lo más importante? ¿Complacida? Por supuesto, más que eso, creo que encantada Rosana Ismora, cocinera Mi proyecto es de una soda y me parece muy importante, nos ha, así que aprendemos bastante, o sea, hemos aprendido demasiado ¿Tiene usted ya la sodita? No, todavía no, estoy en el proyecto, pero todavía no ¿Y por qué una soda? Porque es que me gusta cocinar desde muchos años de experiencia en la cocina y me parece muy importante Me imagino que con todo lo aprendido aquí, ya financieramente, cómo manejar la contabilidad y todo, le va a ayudar muchísimo en ese Sí, claro, porque una idea tenía de qué era eso y aquí hemos aprendido demasiado, nos ha enseñado mucho, gracias a Vane y a Marjan Ellas son tres de las 15 mujeres quienes recibieron el curso de Emprendedurismo en la Casa de la Mujer en San Isidro de El General En 10 sesiones aprendieron una serie de fundamentos necesarios para llevar a cabo sus proyectos El taller de Emprendedurismo que brinda la Casa de la Mujer comprende 10 sesiones Son para señoras que tienen una idea de negocios, es decir, que ya, bueno, a todos nos gustaría emprender algo, ¿verdad? Pero las personas que quieren llevar el taller de Emprendedurismo tienen que ser Que están ya claros en la idea de negocios que quieren emprender, porque se han capacitado, porque tal vez en muchos años han ejercido esa actividad económica Y ahora quieren capacitarse para llevarla de la mejor manera y también concluir con un documento que se llama Plan de Negocios Que es el que les sirve para presentar a las diferentes empresas del Estado para solicitar alguna ayuda o en caso de que lo necesiten ¿Qué viene ahora? Ahora ellas, bueno, ha sido duro para ellas, ¿verdad? Porque el taller no es tan fácil como tal vez se hubiesen creído, ¿verdad? Se ven aspectos de mercadeo, finanzas Yo espero, ¿verdad? De corazón que ellas, este, todos los conocimientos adquiridos les sirvan para desarrollarse Para ver sus empresas hechas una realidad Y también que puedan acceder a las instituciones que tienen presupuesto para las pequeñas empresas Y que eso les impulse y les apoye para poder ver su sueño hecho realidad En la organización esperan continuar apoyando a las mujeres con este tipo de talleres Las instalaciones de la agrupación están ubicadas al costado suroeste del Estadio Municipal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!